¿Qué tal? Hoy vamos a seguir hablando del ciclo for. Vamos a empezar con acumuladores. Bueno, acumuladores de datos. Bueno, ¿qué son los acumuladores? Un acumulador es una variable que normalmente puede ser un vector que depende del contador dentro de un ciclo. Esta variable va dentro del ciclo, en las que se realizan operaciones matemáticas sucesivas en cada repetición. Es decir, se van acumulando. Entonces, el resultado final es la suma o producto de todas las anteriores que se van sumando o restando, que es la acumulación de ellas. Y entonces se muestran al final dichas operaciones realizadas. Puede ser que en cada uno de los pasos tengas que calcularlos, por ejemplo, x2 es igual a x1 más un incremento regular. En este otro caso sería igual, vas calculando paso a paso cuánto se va acumulando, pero el incremento ya no es regular, es cualquier valor posible. Bueno, de hecho no son constantes los incrementos en cada paso. En este otro caso también tenemos que vamos a ir acumulando, pero en este caso es una multiplicación. Este crecimiento es geométrico. En esta presentación solamente vamos a ver crecimiento aritmético, es decir, los que se calculan de esta forma o bien de esta otra. Este lo vamos a ver en la otra presentación, donde se va acumulando un incremento el cual puede ser constante o variable. Entonces también cuando queremos calcular, por ejemplo, cuando tenemos un crecimiento regular, el crecimiento, el dato final es igual al inicial más el número de pasos por la constante regular a la cual fue crecido dicho proceso. Cuando tenemos un crecimiento geométrico y el crecimiento fue regular, cuando es la misma constante que está multiplicando a nuestro dato inicial, entonces el dato final lo calculamos a partir del inicial con esta fórmula. Y hay otros casos donde podemos calcularlo a partir de un crecimiento regular que es muy similar a este. Nada más que la única diferencia es que este incremento viene dado por los datos. Aquí no. Vamos a ver la diferencia de esto más adelante, después de que veamos crecimiento geométrico. Pero bueno, esto es cuando tenemos progresiones. Por ejemplo, una de las más famosas, la progresión de Fibonacci. Bueno, otra definición es que un acumulador es una variable dentro de un que se sobrescribe con el fin de acumular los resultados de operaciones matemáticas sucesivas que se repiten dentro del mismo ciclo. Ahora, para utilizar los acumuladores, dependiendo si es el crecimiento aritmético o geométrico, si es aritmético tenemos que poner una base que va a ser el neutro aditivo que va a estar antes de iniciar el ciclo. Y si es un crecimiento geométrico vamos a poner el neutro multiplicativo. Bueno, nada más recordando por qué es neutro aditivo, pues porque cualquier número que le sume cero sigue siendo el mismo número. Y este es neutro multiplicativo porque cualquier número multiplicado por uno sigue siendo el mismo número. Y bueno, entonces el cero, la constante cero al inicio del ciclo se utiliza principalmente para datos que el usuario va a ingresar. Y este otro se utiliza también para datos que el usuario necesita ingresar, pero en crecimiento geométrico y este crecimiento aritmético. Y bueno, entonces lo que les digo, los neutros van afuera del ciclo. Un ejemplo de crecimiento geométrico es cuando calculas cada uno de los pasos. La A1, que es la variable A, en el intervalo A1 es igual a la inicial más el crecimiento lineal que presenta. Entonces la A2 es igual a la 1 más 1. La A3 es igual a la A2 más 1. Y entonces ya al realizar dichas operaciones, si mi A0 es cero, entonces la A1 vale 1, la A2 vale 2, la A3 vale 3 y así sucesivamente. ¿Cómo le hacemos para calcular esto con un ciclo? Pues definimos aquí por ejemplo la A0, que va siendo cero, ponemos el ciclo for y aquí ponemos el vector. Y entonces lo decimos que va desde 1 hasta el número que querramos. Y entonces aquí va a irle sumando a la variable anterior, que en este caso vale 0, le va a sumar un 1 y entonces estamos obteniendo esa operación 0 más 1 y ya me da 1. Y ya nada más que despliegue el valor y así en cada ciclo. De hecho vamos a hacerlo. Lo voy a copiar esto. Control-C y lo voy a poner en el blog de notas. Como si lo hubiera hecho de ahí. Control-C. Control-V. Vamos a ver y va a hacer el ciclo 10 veces y precisamente nos va a desplegar el valor de A. Y entonces aquí lo vemos. Bueno, desde el 1 hasta el 10, todas las A que va calculando. Algo importante es que cuando queremos que despliegue el valor de una variable aquí, el disp, la A que tenemos aquí no va a llevar las comillas. Si lleva las comillas nos despliega simplemente una A, no la variable A, la cual estamos llamando aquí. Y es esta misma que tenemos acá. Y pasa exactamente pues lo mismo en MATLAB. Bueno, aquí le voy a poner los famosos clc punto y coma clear all punto y coma. Control-V. Y ahí está. Entonces a este le doy run. Y entonces vemos que se ejecuta. Y aquí nos despliega los valores del 1 al 10. Y bueno, entonces eso sería una acumulación lineal. Aparentemente no está diciendo mucho. Vamos a ver algunas aplicaciones ya. También existen acumuladores donde es el usuario de que ingresa lo que se acumula en cada uno de los pasos. Estos tienen muchos usos en contaduría, en seguimiento de datos y procesamientos estadísticos. Aquí está el número de pasos que se van a llevar a cabo en el ciclo. Lo determina directamente el usuario en base a cuántos datos tiene. Y este... Bueno, entonces aquí el usuario ingresa dato por dato, según lo va necesitando. Y la función del ciclo es almacenar los datos. Lo más común que se hace en estos casos es irlo sumando. Bueno, sobre todo en contaduría. Pero no es lo único que se hace. Normalmente puedes hacer otras cosas también. Pero bueno, para que estén disponibles los datos en una operación posterior es que se van a almacenar. Y entonces aquí, por ejemplo, vamos a ir almacenando en una variable que llamamos suma. Y aquí le vamos a preguntar al usuario que nos ingrese el valor de n, que es precisamente cuántos datos va a ingresar. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es que el ciclo for va a correr desde 1 hasta n con intervalos de 1. Y entonces aquí cada vez que el usuario ingrese un dato, este se va a ir almacenando en la variable dato. Ahora, este dato que tenemos lo vamos a sumar con la variable suma. Por eso tenemos aquí suma es igual a dato más suma. Y finalmente terminamos el ciclo y ya entonces vamos a tener todos los datos almacenados sumados aquí en suma. Vamos a hacer un ejercicio con esto. Realizar un programa que calcule el promedio de los valores que introduzco al usuario para n valores. En otro video mostramos cómo hacer un programa para calcular el promedio. Pero tenía el enorme defecto de que cada dato lo teníamos que ingresar nosotros como programadores de manera manual. Y también tiene un gran defecto. En este caso nada más son 5 pasos que puedes hacer, 5 números que puedes promediar. Si vas a promediar menos, pues pone 0 en las demás variables y entonces así calculas el promedio. Pero si tienes más de 5, tienes que agregar una variable extra. Y esto es una gran desventaja. Esto es cuando no utilizamos un ciclo. Es digamos que es lo que podría pasar. Y aquí viene el ejemplo. Si ingresamos, por ejemplo, vamos a promediar 3 calificaciones. En el primer parcial es con 9, en el segundo 5, en el tercero 7. Y entonces en los otros dos, como no lo estamos usando, llenamos con 0. Y aquí pusimos 3. Entonces nada más suma este más este más este. Y el promedio pues es 7. Porque la suma de aquí nos da 21. Y si, 9 más 5 son 14. 14 más 7, 21. 21 entre 3 toca 7. Bueno, pero ahora lo vamos a hacer de tal manera que ya no necesitemos datos. Bueno, ya no necesitamos rellenar el resto de los datos con 0 o podamos trabajar más de 5 valores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un programa para realizar el promedio de las calificaciones. Entonces, nuevamente aquí le vamos a pedir al usuario que ingrese el número de calificaciones que va a promediar. Vamos a iniciar con nuestro contador, perdón, nuestro acumulador. Aquí con el neutro aditivo, porque los vamos a ir sumando. Entonces el neutro aditivo pues es 0. Entonces vamos a trabajar el vector desde 1 hasta n, aumentando en intervalos de 1 en 1. Entonces lo que vamos a promedio es la calificación. Y aquí entonces aquí le vamos a pedir al usuario que ingrese cada una de las calificaciones que sacó en el parcial o en los exámenes. Las vamos a sumar y finalmente mostramos, hacemos la operación del promedio que es la suma entre el número de datos. Y ya nada más aquí le mostramos al usuario cuánto del promedio. Para eso ponemos %g, que es la variable que nos va a mostrar, que es el código para mostrar esta variable, que es promedio. Y bueno, entonces este vamos a copiarlo. Control-C. Control-V. Ahí está. Bueno, entonces dice ingresar el número de calificaciones que desee promediar. Entonces vamos a promediar ahorita, no sé, este, algo sencillito. Seis calificaciones. En el primero sacó 6, en el segundo parcial 5, en el tercero sacó 7, en el cuarto 8, en el quinto 9 y luego este volvió a sacar 6. Entonces el promedio enter es de 6.83, lo cual digamos que subiría a 7. Y entonces así es como ingresaríamos estos datos aquí en el, bueno, en este programa. Y bueno, ¿cómo se comporta esto en el Octave? Vamos a borrar eso, CLC. Control-V. Ahí está. Ingresamos todo el programa. Le damos enter. Y aquí hay un serio problema. Cada vez que necesitamos ingresar este, datos que sean dados por el usuario, se tiene que detener ahí el programa. Este es el problema con, este, con algo que no, bueno, con, que no trabajamos aquí en el editor. Ya aquí lo que tendríamos que hacer es, este, pues, darnos de alta para que podamos trabajar el editor. Aquí sí este tipo de programas ya cuando utilizamos acumuladores, ya desgraciadamente, la versión online del Octave ya no nos sirve. Pero bueno, este, pues, aquí sí ya es donde ya les pediría, este, que trabajemos, que descarguen el Octave o, este, o trabajen, o lo trabajen en línea también en MATLAB, pero de manera que puedan descargarlo para trabajar este que es el editor. Bueno, vamos a continuar. Es el programa. Vamos a hacer otro ejercicio. Deuda variable con interés. Aquí tenemos el planteamiento del problema. Una escuela ofrece un financiamiento en sus colegiaturas. Obviamente es una escuela de paga. Y cobra un 2% de interés mensual de lo que fía de la colegiatura. Es decir, hagan de cuenta que la colegiatura cuesta 7 mil pesos. Y si tú no tienes para pagar esos 7 mil mensuales, puedes pagar, no sé, 6 mil, 5 mil, 3 mil. Y lo que te falte se queda como deuda. Y esa deuda, pues, al final de él, al final de la carrera te la van a cobrar. Y entonces, digamos que tu carrera nada más dura 18 meses. Y entonces nos piden que realicemos un programa para determinar la deuda a pagar después de esos 18 meses. Y entonces, aquí está lo que se quedó a deber cada uno de esos meses. Entonces, vamos a ingresarlo. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar ahí? El programa a trabajar debe tener la siguiente estructura. Bueno, es el programa para realizar el cálculo de deuda. Nuevamente le vamos a pedir al usuario que ingrese el número de meses en los que tuvo deuda. Que en el caso anterior fueron 18. Vamos a ingresar una variable llamada suma, que es el neutro aditivo nuevamente, porque de aquí vamos a estar acumulando. En este caso, vamos entonces a tomar el vector desde 1, que aumente de 1 en 1, hasta que lleguemos al número de meses que ingrese el usuario. Entonces, lo primero que vamos a decir es preguntarle al usuario cuánto quedó a deber cada mes. Esto lo vamos a ingresar en una variable que ya vamos a llamar deuda. Esta deuda es la que se le va a preguntar al usuario. Esto es lo que le va a aparecer al usuario que va a ingresar. Y es, ingresa lo ha deudado en cada uno de los meses. Luego, esta deuda la vamos a acumular en la variable llamada sumatoria, que es la que teníamos aquí, la cual inició en 0. Entonces, 0 más el primer mes ya nos da la deuda acumulada, que va a ser nada más el primer mes, porque el primer mes es 0. Ahora, como nos están cobrando el 2% de interés, esto es, lo vamos a tener que multiplicar por 1.02. Y entonces, esto ya, esto va a quedar acumulado en esta variable para usarse nuevamente aquí, en el siguiente paso y así sucesivamente. Y al final le vamos a pedir, le vamos a pedir al programa que nos muestre esta leyenda. En la deuda total es, y por ciento g, y vamos, este es para mostrar la variable que queremos, que es deuda. La, perdón, suma 1 y esto es lo que nos va a quedar, nos va a mostrar al usuario. Ok, entonces, control C. Vamos a borrar esto, esto también. Este, clear all. Y CLC, ahí está. Y entonces, pegamos aquí el programa. Y lo corremos. Entonces, ¿cuántos meses? Fueron 18 mesesitos. Y aquí nos dice cuánto se debe en cada uno de los meses. Bueno, pues vámonos aquí al, a los datos. Entonces, el primer mes se adeudaron. 2,000. Enter. Ah, me faltó el punto y coma para que no esté mostrando lo que... Bueno, aquí me faltó el punto y coma para que no esté mostrando. Pero bueno, aquí estos 2,000 con el 2% de interés que nos está cobrando, esta deuda se nos hace de 2,040. Entonces, el segundo mes vamos a deber 5,000. De este 5,000 nos va a cobrar el 2% y le vamos a sumar los 2,040 y nos va a dar más de 7,000. Por eso digo que es mucho más de 7,000. 5,000. 4,000. Ah, no es, perdón. Sí, es que yo estoy mal. Me había espantado. Pensé que era un número muy grande. No, sí es 7,180.8. Aquí son 10,000. Ciento, 10,000. 10, perdón. Son 11,404. Sí, perdón. Es 4,000, 3,500. Por eso guardé silencio. Así dije, ay, caray, algo salió mal. Pero no, sí está bien. Aquí entonces ya debemos 15,000. Con 3,500 sigue este 7,000. Ya debemos 22,000 para este mes. Luego sigue 2,500. Ya debemos 25,000. El séptimo mes, 1,500. Enter. 27,000. Luego otro 5,500. Ahí está. 2,200. 1,200. 5,000. 3,500. 6,500. 5,000 de nuevo. 2,000. Luego ya no pagó nada. Bueno, aquí ya liquidó completamente su mensualidad. No quedó a deber nada. Pero eso no significa que no vayan a incrementarse los intereses. Y sí, pasó de deber 66,000 a 67,000. Nada más por los intereses del 2%. El siguiente mes también no quedó a deber nada. Pero de todos modos incrementó la deuda. Porque siguen cobrando el 2% mensual. Y el último mes quedó a deber 3,000. Y entonces al final de la carrera. Tu deuda total es de 73,333.6 pesos. O dólares. Bueno, pesos. Dejémoslo así. 73,000 pesos. Y si tardas más en pagar. Por cada mes que vayas a tardar. Sobre esto se te va a cobrar un 2%. Y es así como funcionan algunas escuelas de paga. Que financian las colegiaturas. Pero como aumenta, como se cobran los réditos. El incremento es exponencial de la deuda. Y bueno, pues por el momento eso es todo. Ahí está el programa. Bueno, entonces por el momento es todo. Los espero en otro video. Donde ya vamos a seguir con acumuladores. Pero ahora con crecimiento geométrico. ¡Chau! ¡Chau!